Pudimos nosotros conversar con Joao Paredes el día que se lo contrató, que se renunció en Muchorruna y ahí en más parte toda esta novela porque a nivel nacional se hizo eco de que Joao Paredes viene a Muchorruna porque no habría pasado los exámenes médicos en Aucas y ahí empieza toda esta novela. Y nosotros, acá analizando con el profesor César García, con el flaco Mariño, decíamos ¿y por qué no se lo hizo esto antes, por ejemplo, cuando Barcelona intentó comprar a Joao Paredes o cuando jugaba en el Olmedo o cuando de Barcelona salta el 9 de octubre? Muy mediática la situación. ¿Cómo está el tema y cómo se ha manejado esta situación a la interna con el jugador Giovanni? Qué gusto saludarlos. Sebastián Núñez y el equipo de Caracol con Gol acá desde los estudios en el centro de la ciudad los saludamos. Giovanni, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo grande para ustedes en la radio, igual para toda la gente que nos escucha. Bueno, sí, realmente, a ver, el caso de Joao Paredes es un caso que ya se lo conoce dentro del fútbol ecuatoriano porque me parece que en el 2018 Liga de Quito lo quiere contratar y en los exámenes de rigor previo a la contratación se le da a conocer que tiene esta anomalía en su corazón, ¿no? Esta dificultad y Liga decide no contratarlo, ¿no? No es un caso porque el jugador empezó a sentir alguna complicación en su salud, le hicieron algunos chequeos y eso le arrojó que tenía una dificultad en el corazón, ¿no? Escuador, tú lo ves día a día y parece que no tuviera nada, ¿no? Pero estos temas del corazón también sabemos que son un poco así, ¿no? Son traicioneros, llamémoslo también. Pero, en todo caso, jugó ya en el 2020 en el Olmedo, yo me lo encuentro ahí cuando llego al club. Jugó el año pasado también, el 9 de octubre. Lo que me sorprende un poco es que no se habló tanto como ahora, ¿no? Porque el jugador ha estado firmando un documento de responsabilidad para poder jugar este tipo de torneos porque supuestamente el dictamen que le da el médico es de que tiene que dejar de jugar porque le puede pasar algo estando en su casa o jugando al fútbol. Entonces, es un poco complejo, difícil, ¿no? Para el jugador ha tomado una decisión, pero a veces, si a mí me gusta el fútbol, mi familia vive de esto y me dan el dictamen que le dan a Joao Paredes, a lo mejor yo hiciera lo mismo, ¿no? Obviamente, yo estando en el otro plano como entrenador, yo no quiero que le pase nada al jugador, la verdad, porque tenía un dolor y una pérdida grande y un trauma un poco difícil también, y ese a veces es el riesgo de él. Sin embargo, el jugador tiene esa predisposición de jugar. Hemos hecho trabajos físicos fuertes en la parte aeróbica, aneróbica en este tiempo, trabajos de intermitente muy fuertes y es uno de los que mejor trabaja. A veces eso sorprende un poco, ¿no? Y esperemos que siga así, por el bien de él, por la ilusión y todo. Yo digo, a veces también hay que ponerse un poquito en el plano del jugador. Y si de una u otra forma, todo lo que se está haciendo en cuanto al alboroto que se tornó, ¿no? Especialmente ayer y todo, la Liga Pro también salió hablando algunos temas y todo. Y bueno, si es que yo digo, si es que se va a tomar alguna decisión por el bien del jugador, pues tratar de precautelar su salud, pero no solo que quede en la destrucción de decir no puede jugar y ya está, sino más bien hacerle un seguimiento después porque a mí sí me preocupa algo. Por lo menos yo cuando lo veo entrenar, lo veo feliz, lo veo tranquilo. Y a lo mejor sí me preocuparía cuando desee de entrenar, porque ya no puede jugar más al fútbol, lo que puede producir después, ¿no? El emocional, que vaya a caer en algo depresivo, y eso sí me preocuparía más o lo mejor para que le pueda pasar algo al jugador. En todo caso, si se va a tomar una decisión por el bien de la salud del jugador, pues que sea una decisión inteligente y no solo tomar la decisión y dejarlo ahí, sino más bien seguirlo apoyando y necesitamos. Nosotros estamos acá, obviamente, como club, como cuerpo técnico, no queremos que nada le pase al jugador, eso, claro, no queremos que nada le pase, pero estamos analizando y viendo que es lo mejor también la decisión que pueda tomar también el jugador, porque así lo ha venido haciendo donde ha jugado, y no se ha hecho tanto alboroto como se está haciendo ahora, esta es la verdad, y en todos los clubes se corría el mismo riesgo y todo, y bueno, estamos viendo, estamos analizando con la directiva también, porque no es fácil, no queremos que le pase nada, y menos estarlo con nosotros, porque sería difícil, pero lo vemos a él, en eso estamos, ¿no? En eso estamos, sin embargo, se me sorprende, porque lo conocí en 2019 en Olmedo y no escuché tanto como ahora, el año pasado fue el 9 de octubre y no se escuchó tanto como ahora, y ahora está con nosotros, da la sensación de como que somos nosotros los irresponsables de contratar a un jugador con esta deficiencia, cuando el jugador ya ha venido jugando algunos años atrás, ¿no? Giovanni, sí, comparto totalmente con lo que usted dice, me parece que es un acto de irresponsabilidad también de los equipos que a lo mejor lo contrataron sabiendo que ya tenía esta cardiopatía, en Liga Deportiva Universitaria ya se lanzó la alerta hace tres años atrás, y después deciden seguirlo contratando sin hacerle los chequeos médicos correspondientes, pero, claro, no se hizo tanta bomba, como dice el pueblo, tanta laraca, como cuando hoy se tiene que salir a hablar del jugador y de Muchorruna. Desde el punto de vista físico, usted dice, es uno de los jugadores que mejor trabaja, que más exige, que más feliz es cuando entrena. Yo me preguntaba acá con el equipo de trabajo y decía, ¿lleva Joao Paredes un trabajo a la par de sus compañeros? ¿No se ha dado la situación de que por la condición de Joao Paredes se tenga que hacer algún tipo de trabajo diferenciado con él, más aún en una etapa muy complicada y muy exigente? Usted como jugador lo sabe, Giovanni, porque pasó por aquello como es la pretemporada. Usted sabe que en una pretemporada es demasiado exigente el tema del carácter desde el punto de vista futbolístico, en la preparación física, en fin. ¿No ha habido esa diferenciación de trabajos entre lo que hace el grupo y lo que hace Joao Paredes por la condición de Joao? La verdad que no, la verdad que no. Él trabaja a la par de sus compañeros, no hay ningún trabajo diferenciado, nosotros lo tenemos dentro del equipo y bueno, no tiene ninguna complicación y trabaja normal en la parte física, sin exagerar, es uno de los mejores, se exige mucho. La verdad es un chico que tiene una predisposición espectacular para lo que es el trabajo y trabaja a la par de sus compañeros, no hay nada diferenciado con él. Siempre lo ha hecho, yo lo conocí en Olmedo y trabajaba desde ahí, lo conocí, las mismas ganas de trabajar y todas me sorprendían porque yo ahí en ese tiempo sabía o escuchaba ya del problema que él tuvo y verlo trabajar, realmente me sorprendió mucho. Supe que en Olmedo hicieron todos los exámenes también, tenía la misma dificultad, jugó bajo su responsabilidad y lo mismo me parece, según me comentó el jugador, fue el 9 de octubre, ¿no? Igual, es un jugador que no se guarda nada, o sea, tú lo ves trabajar y se lo ve totalmente sano. Yo a veces le preguntaba a él si sintió algún momento, alguna dificultad por el tema del corazón, como que si algo le iba a pasar o ha tenido alguna disminución en la parte física por este problema y bueno, ahora me manifiesta que él no siente nada, o sea, que los resultados le arrojan eso, pero él no siente nada. Giovanni, ¿ha podido usted conversar con Joao después de todo esto? Porque entiendo de que el abogado Luis Alfonso Chango ayer que dio declaraciones para nuestro medio dijo que por la presión y por todo lo que se ha dicho en las últimas horas de Joao Paredes se van a desistir de contratarlo y de que Joao termine su vínculo con Muchorruna. ¿Ha podido conversar en estas últimas horas, en estos últimos minutos con Joao Paredes? No sé si es que nos puede trasladar los conceptos que él hoy maneja, porque lo que comparto también plenamente con usted Giovanni es que el jugador no se lo puede dejar solo, al jugador tendría que acompañarle algún especialista desde, más allá desde el punto de vista de del corazón, de su organismo, también alguien que lo pueda ayudar desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, como para poder entender y conllevar estos momentos. No sé si es que ha tenido algún contacto o diálogo con él en las últimas horas, Giovanni. Sí, obviamente, sigue entrenando con nosotros, Joao. Ayer lo vi, ayer conversamos un poco, porque bueno, todo se ha salvado todo nuevamente, después de las declaraciones del doctor Sánchez. Entonces, ayer fue un día donde se habló muchísimo de él, conversamos un poco con él en la tarde, y obviamente en la parte emocional, en la parte psicológica, lo golpea todo esto a él, ¿no? Porque él es su sustento, es la forma de llevar el pan a su casa, es lo que sabe hacer, es lo que le gusta, es lo que le apasiona, entonces obviamente hay un golpe en emocional, ¿no? Porque es un ser humano que que todo esto lo aturde, lo golpea, le preocupa, y seguramente lo mal predispone también a parte psicológica, ¿no? Así que he conversado un poco con él, sí, lo noté ayer un poco golpeado, sin embargo le dijimos que esté tranquilo, que vamos a tratar de agotar todo para que pueda estar con nosotros. Es un jugador que a la final, la decisión de jugar sobre, con esta complicación que tiene, a este sentido es un poco el jugador. Nosotros como equipo está en tratar de que primeramente el club tenga claro cualquier situación legal ante cualquier complicación que pueda haber, y tener la tranquilidad en el sentido, pero es un chico que también tiene todo claro, ¿no? Sin embargo, yo creo, ¿no? Si a lo mejor nosotros desistimos, puede llegar otro club que tome el riesgo y lo terminan, lo terminan fichando para jugar en otro equipo, ¿no? Ya jugué en Olmedo, donde le abrieron las puertas, ya jugué en Nuevo de Octubre, y puede que a lo mejor sus clubes se atrevan nuevamente a tenerlo porque ya lo tuvieron. Nosotros no lo hemos tenido porque si no, a lo mejor. Conversaba un poco conyugado sobre esos temas, él está muy claro y dice, bueno, profe, o sea, ya la decisión que puedan tomar, yo tengo la predisposición, yo si tengo que firmar algún documento para jugar bajo mi responsabilidad, yo no tengo ninguna complicación porque estoy claro, lejos de todo, eso es lo que me arrojan los exámenes, yo no siento nada, nada, nada más que eso, y bueno, con lo que me ha dicho el doctor, yo tengo la decisión, pues si me va a pasar, así me da lo mismo, estar sentado en mi casa, estar jugando, y yo quiero seguir trabajando y haciendo lo que a mí me gusta, es un poco difícil, complejo, porque nadie, queremos que le pase nada, te vuelvo a repetir, ni mucho menos nosotros, como cuerpo técnico, ni la dirigencia. Sin embargo, no, no, no es fácil, no difícil, esperemos nada más, como te digo, que se llegue a tomar una decisión por el beneficio del jugador, bueno, que realmente, no solo que es la decisión, sino lo que viene más adelante, porque va a ser un golpe muy duro para él, porque estos años, si algo ha demostrado es él, que tiene la decisión, la fortaleza de querer seguir intentando haciendo lo que le gusta, ¿no? Como a una persona natural, a veces que si te detectan una u otra dificultad, igual tratas vos de tratar de llevar tu vida lo más ligado a lo que te gusta hacer, y seguir teniendo una vida normal, tomar otra ocasión, sino que se pueda, ¿no? Profe, usted dice que sigue entrenando todavía Joao con el equipo, ¿de qué depende de que el jugador vaya a quedarse? Porque ayer, al menos, el abogado Echango dijo que están viendo la posibilidad de que el jugador, por esto de la presión que le dije anteriormente, más que todo, se llega a un acuerdo con la institución. Sin embargo, no sé si ha hablado, Luis Alfonso, con el jugador, si el jugador ha mostrado la predisposición, como usted me dice, que tiene de quedarse, de que si tiene que firmar algún documento con la responsabilidad, él va a firmar el documento, pero ¿de qué va a depender? Porque Eulogio Vera, el director médico de la Liga Pro, dice, hemos llegado a la conclusión de que con médicos que representan a la Liga Pro, Joao Paredes se someta a un chequeo médico para ver si es que existe la posibilidad de que él con su patología, él pueda jugar, él pueda todavía seguir en las canchas, pero ¿de qué va a depender? Usted dice, vamos a agotar hasta el último chance de que se pueda dar para que tú puedas seguir jugando, refiriéndose a Joao Paredes, pero va a depender de algo más, ¿hasta cuándo se va a quedar entrenando Joao Paredes con ustedes, profe? Sí, a ver Giovanni, ¿me escucha? ¿Me escucha Giovanni? Sí, ahí. Ahí, a ver, no sé si me escuchó la pregunta o le repito, profe. Lo que vas a escuchar es de que va a depender de que el jugador pueda seguir, ¿no? Exacto, sí, exacto. ¿Y hasta cuándo va a entrenar con ustedes? Bueno, la decisión es tomar al club. El club obviamente quiere deslindarse de la responsabilidad también, como es algo normal, porque a la final es un trabajador que necesita trabajar con los trabajadores, tomando la decisión que es bajo al 100% su responsabilidad. y sobre eso estamos está asesorándose también el club, obviamente, sobre el jugador. ¿Qué? Bueno. Claro, porque es algo que a veces no es tan normal, ¿no? Pero el jugador es que a veces asumir el riesgo y bueno, eso es lo que el club tiene que asesorarse un poco. Perfecto. No lo molesto más, Giovanni, está en carretera, me parece que está llegando ya al complejo y la señal va siendo un poquito defectuosa, así que quiero agradecerle por su tiempo y habrá la posibilidad de conversar del tema de estructura, armaje de mochorruna para lo que se viene en este 2022. Giovanni, muy gentil, muchas gracias por su tiempo, buenos días. Igualmente, un abrazo para ustedes, un saludo cordial y bueno, ahí estamos a la saluda. Saludos. Gracias.